Más adelante en TV Chey Tu que haces si te levantas y quieres del sexo opuesto por un día Pues nada, me voy a ligar a puro hombre eh Que hay un sugarcat que me pague todo, ¿no? Soy más rápido que la estrella fugada Y este perro, el éxito alcanzará Chey amigos y estoy espero que estén súper bien Yo soy Chey y este es un nuevo video para el canal El día de hoy papurri El día de hoy amigos fuimos a la Joaquina Hacer una pequeña entrevista ¿Cuál es la pregunta? Pues para qué se hace, lo están viendo aquí en el título Pues nada amigos, los dejo con el video y comencemos ¿Tú qué haces? Mira, imagínate Que te levantas y eres mujer wey ¿Qué haces? Lo primero que haces Me cojo hombres No, pero ¿tan rápido? Sí ¿Por qué no? ¿Tú qué haces si te levantas y eres del sexo opuesto así por un día? O sea, eres mujer Me ligaría a un hombre ¿Así rápido? ¿Sí? ¿Y solo eso? ¿Tú qué haces wey si te levantas y eres mujer wey? A ver, si me levantas y eres mujer Primero explorar ¿No? Ver qué onda ¿Cómo explorar wey? Ya sabes, ya sabes qué pedo Ver, ver qué cambios tiene mi cuerpo Y depende por cuánto tiempo voy a ser mujer Un día Un día, wey, sé que está difícil un día Sí, wey, sí, wey Y me lo mando a mí mismo Así un chingo, wey Y luego, y consigo otra vieja para tener un dúo O sea, un sexo normal pero lesbico Acá, wey, mejor Eh, wey, corren de mí Se corren Porque me tienen miedo Y, wey, ¿tú qué haces si te levantas y eres del sexo opuesto por un día? Pues nada, me voy a ligar con puro hombre, eh Hay un sugar que me pague todo, ¿no? ¿Y tú qué haces, wey, si un día te levantas y dices A la verga, soy mujer, wey? Pues sí, mira, si soy mujer Primero voy a un espejo y ves si estoy guapa Si no, pues ya me deprimo ya ¿Te deprimes y qué pedo? Nada, nada más, sigo con la vida Este muchacho me llena de orgullo ¿Y tú, wey, si un día te levantas y dices A la verga, soy una mujer, wey, qué haces? La verdad, lo primero que haría es coger a mis amigos Qué buena onda Si un día te levantas y dices No mames, soy mujer, wey Es meterme los dedos Y para probar cuál de las dos es más chingona ¿Y un día te levantas y eres hombre? Para mi mamá y, pues, preocuparme ¿Por qué? Porque prefiero ser niña que hombre ¿Tú qué harías si un día se levantan Y ven que son mujeres, wey? ¿Tú qué harías, wey? Un vato ¿Un vato así rápido? Sí, rápido Ahorita andamos usando más morros, wey, porque el chile Allá hay bien poquitos y aquí no sé si va a haber ¿Ustedes qué harían, wey, si un día se levantan Y dicen, a la verga, soy mujer, wey? Chile, lo primero que haría es mojar las tetas, wey ¿Le agarra las tetas? Simón Tengo cuerpo, chingas un... ¿Tú, y tú? Jugar con los hombres, como ellas lo hacen Eso, tilín Pues, enamorar a hombres y después dejarlos Yo, andar de puta Ey, wey, ey, a ti te extrañé, wey Sí, wey, igual A ti igual te extrañé, wey Ey, wey, ¿ustedes qué hace si un día se levantan y dicen, a la verga, soy mujer, wey? Me toco mis tetas, wey ¿Y tú, wey? No me sabría qué hacer, me suicidaría Bueno, bueno, otro día más, amigos ¿Tú qué harías, wey, si fueras del sexo opuesto por un día? Ilusionar a un hombre ¿Tú qué harías, wey, si fueras del sexo opuesto por un día, wey? Que te levantes de repente y verga, wey, eres mujer ya, wey Pues... me veo las chichis, wey Levantas y verga, ya eres mujer, wey, ¿qué harías? No sé, verme Ver mi cuerpo Te levanto y ya eres hombre, ¿qué harías? Nada, cambiar mi estilo ¿Y tú? Igual podría ser ¿Qué harías si fueran del diferente sexo por un día, que fueras mujer, wey? ¿Qué harías? Ay, sí, no sé, wey ¿No sabes por qué, wey? Porque no, wey Llegarme a una chava que va en el E ¿En el E? ¿Te gusta? Sí ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto por un día, wey? O sea, que te despiertas y ya eres mujer, wey No sé, checármelas ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto por un día, wey? ¿Qué es lo que harías tú, wey? No sé ¿Qué si de repente te despiertas y ya eres del sexo opuesto? Te iría a hacerle preguntas raras a los niños ¿Qué harías si de repente te despiertas y ya eres del sexo opuesto, wey? No sé ¿Qué es lo que harías? Me la jaló, wey ¿Te la jalas? ¿Pero por qué, wey? Si vas de mujer, ah, te deberías Lo mismo, me metería al dedo ¿Qué harías si de repente te despiertas y ya eres del sexo opuesto, o sea, eres ya hombre? Practicar los deportes que no me atrevo o algo así ¿Y tú? ¿Tú qué harías? Gritaría ¿Gritarias? Puta madre, soy hombre Decirle a mi ex, estoy más guapo que él ¿Tú qué harías si de repente te despiertas de tu cama, te levantas y ya eres hombre? Al cine me la jalaría ¿Tú qué harías si de repente te despiertas de tu cama, wey, y ya eres mujer, wey? Pues tocarme ¿Qué te tocas primero, wey? La cabeza ¿La cabeza? El cabello, wey Ah, el cabello Bloopers ¿No va bien, pues Virga? Memo, no me hagas esto A ver, haz la foto primero A ver A ver No me veo Vale Si pues amigos, espero les gustó mucho, pero mucho este video, dejen su like y suscribanse al canal si no lo han hecho papurris Andamos aquí tranqui con las entrevistas porque pues bueno, no tengo tanto tiempo Amigos, por si también se quieren unir al canal y ser un verdadero papurri pueden unirse amigos al lado de suscribirse Dice unirse amigos, tiene un costo muy mínimo, muy poco, muy poco y es para que mejoremos la calidad del canal Entonces pues, únanse amigos Cuenar, corren, yo soy Chey y nos vemos hasta el próximo video, papurri Música 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 Música